Javier Clemente ha sido presentado hoy como nuevo entrenador del Sporting de Gijón en sustitución de Iñaki Tejada en el Estadio del Molinón. El técnico vasco ha comparecido ante la prensa junto con el presidente del club, Manuel Pegarango. El nuevo entrenador esportinguista ha insistido en que lo que le preocupa es ganar. Podemos jugar muy bien, pero si no sacamos puntos, que es de lo que se trata, porque la victoria está... lo más bonito que hay es la victoria. Y la victoria son tres puntos. Asimismo, el exseleccionador español ha afirmado que con futbolistas de primer nivel jugar bonito es mucho más fácil. Jugadores de estos, los Messi, Cristiano Ronaldo y todo eso, con esos jugadores yo creo que lo hace bonito cualquier entrenador de cualquier equipo. Clemente se estrenará como entrenador del Sporting frente al Atlético de Madrid en el Molinón el próximo domingo.